Gracias que tal, muy buenas noches, hoy es jueves, jueves de mujeres que dan más y el día de hoy presentamos la historia de Vicky, una mujer que se dedica a hacer ladrillos. Dicen que hay que caminar para construir nuestro destino. Virginia Martínez Mendiola se dedica a elaborar piezas para construir edificios, ella se dedica a elaborar ladrillos de manera artesanal. Desde hace ocho años, al quedar viuda, prefirió quedarse en su natal Medellín, en la comunidad de Latracón, cerca del Rancho del Padre, que es donde se localiza la pisa. Es así como se llama el lugar donde se elaboran los ladrillos. Pues porque no quieres ir a trabajar a otro lado, como yo ya sabía labrar, pues vine aquí a labrar. Pues aprendí sola, viendo, viendo y ya yo sola me animé, hacía yo de a cuatrocientos, de a trescientos. Y ahí me fui, sí, y ahí me fui y me fui haciendo. Que pues uno como quiera tiene uno que trabajar, porque de qué manera. No me gustó ir a hacer, qué hacer es allá a Veracruz, aquí, ándale, de aquí vengo y voy. Se levanta desde las tres de la mañana y termina a las diez para regresar a su casa y tener en orden su hogar. Es un trabajo que le gusta y aseguró no es mal pagado, son doscientos cincuenta pesos por millar. La semana pasada logró hacer mil cuatrocientos ladrillos. Mil doscientos. ¿En un solo día? Sí, en un solo día. Pero es un trabajo pesado. Pesado, pero, y de aquí tengo que ir y lavar todavía, hacer todo el quehacer. Sí. ¿Usted da tiempo? Sí, sí, me da tiempo. Es que me levanto a las tres de la mañana a labrar también, aquí. ¿De tres a qué ahora? De tres a diez de la mañana. Bueno, todos los días. Sí. ¿Sábado y domingo también? También, a veces los domingos, a veces no. Por eso descansé ayer, no quise venir ya. Para hacer ladrillos mezcla arena, cenizas y mucha agua y luego la coloca en la gavera, para dejar los ladrillos a que se sequen al sol por dos días y luego directo al horno. A mí no se me hace pesado, no. Luego, luego. Luego, luego. Ya quiero estar viviendo acá, les digo. Y tengo una hernia, y ya me operaron una y me queda otra, ya me salió otra. ¿Por lo mismo estar jalando? Sí, porque yo es que yo le echo bastante y dicen que no le debo de echar bastante, porque las mujeres no tienen que echarle bastante y yo le echo. ¿Y le echo? Me llevo de a seis nada más y a veces de a ocho. ¿Cilos? No, de ocho gaveras. Y esas gaveras son de ocho, está Vicky. Está pesado. Está pesado, sí. Y ahora que está lejos, está allá. Vicky tiene tres hijos. Uno de ellos sigue su ejemplo de trabajo en la elaboración de ladrillos. Su hermana también trabaja en esta pisa. Los ladrillos que Vicky hace se venden a empresas constructoras de Veracruz. Es así que no dude que a lo mejor su casa esté edificada con estos ladrillos, hechos por una mujer que da más. En cámara, Genaro Rodríguez Bringas. Gracias, hasta el próximo jueves en una historia más de mujeres que dan más. ¡Gracias!